¿Qué es la simpatía que el Osito tiene? Es muy satisfactorio y nos da mucho gusto. Es increíble la aceptación, el reconocimiento que hemos tenido de parte del público. Una cosa que no se sabe, pero es que con la adquisición de las plantas que hemos hecho de Estados Unidos, la panificadora nuestra se ha convertido en la primera panificadora del mundo. Es una cosa increíble que estos mexicanitos llegaran a eso. ¿Qué es la simpatía que el Osito tiene?